hola bienvenido a lo que es esta más tecla de los cuatro pilares para monetizar photoshop antes de entrar en lleno esta clase quiero mostrarte una corta reflexión que se relaciona de forma indirecta en la clase así que la comparto y vamos a ver en qué consiste las personas me miran pero te recuerdan a ti y ahora con lo que está pasando será peor que nunca no tiene que serlo seguro que sí porque tú tienes tu vida hijo con mi apellido por eso tengo un buen empleo papá por eso las personas me hablan en primer lugar y ahora estaba saliendo adelante comenzaba a lograr algo por mí mismo y pasa esto te lo estoy pidiendo como un favor no sigas con esto sí porque terminará mal para ti y terminará mal para mí sientes que te hago daño sí en cierto modo eso es lo único que no quería hacer sé que no querías hacerlo pero esa es la realidad no te importa lo que piensen de ti no te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso crees que es correcto di algo no vas a creer esto pero cabías aquí te levantaba y le decía a tu madre este niño va a ser el mejor hijo del mundo este niño será mejor que cualquier persona del mundo y creciste siendo maravilloso era genial verte todos los días era un privilegio cuando llegó el momento de que fuera su nombre y enfrentar al mundo lo hiciste pero en algún momento cambiaste dejaste de ser tú dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no era sutil y cuando se volvió duro empezaste a buscar a quien culpar como una sombra te diré algo que ya sabes el mundo no es un arco iris y nubes rosas es un mundo malo y salvaje y no importa que tan rudo seas te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida pero no importa que tan duro lo hagas importa lo duro que resistas y sigas avanzando cuánto resistirás y seguirás avanzando así es como se gana y si sabes cuánto vale sal a buscar lo que mereces pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir no soy lo que quiero ser por él por ella o por nadie los cobardes lo hacen y tú no lo eres tú eres mejor hijo excelente excelente siempre me gusta mostrar esta reflexión antes de la clase y damos inicio ya precisamente a esta clase que te va a permitir vivir de photoshop los cuatro pilares para monetizar photoshop y vivir del programa cuando hablamos de monetizar photoshop pues siempre surge esta pregunta será posible y bueno quiero compartir esta evidencia para ir entrando en calor mira te quiero mostrar algo no sé si hay más bueno ahí lo ven pero enfocamos ahora ver para que yo lo vean y bueno te comento que estos son los ingresos que van de mes reflejado a través de la plataforma holma únicamente usando el foto pero no sólo me quiero detener en mi vida sino también en mostrar el resultado de otros participantes quiero que mire cada uno de estas cuentas de las redes sociales para que pueda hacer posteriormente tus consultas la fábrica de chillería de gloria corporal que era detalles de rachel remográfico de rey mola jc personalizado de smilna jiménez de igual que yo ellos también están monetizando con sus adquiridos de photoshop pero cuál es el problema entonces porque gran parte de los usuarios que manejan el programa no monetizan de forma recurrente o no genera ingresos pasivos a través de la internet hay varias cuestiones vamos a ver la primera es que hay demasiada información sobre photoshop pero hay poca información vinculada con que tú aprendas el photoshop tutoriales algunos tips recursos y demás y no pasa nada porque el photoshop es un programa orientado para eso pero hay algo más que sólo tutoriales piensas que a veces usar photoshop es un tanto complejo que hay que tener ciertos conocimientos avanzados y que muchas veces personas optan por usar canvas en vez de photoshop también no hay un proceso de tutoría muchas veces nos lanzamos a aprender el programa y nos sentimos solos con dudas y lagunas todo eso si sientes identificado con eso pues créame que te entiendo perfectamente y te digo que no es tu culpa lo que pasa es que cuando nosotros nos lanzamos a aprender photoshop pues nos quedamos con la parte técnica adquirimos un certificado en este caso de adobe certificado experto pero nos quedamos ahí y esto de descubrir cómo monetizar el photoshop es un camino que se lleva a tiempo en verdad muchas veces ven el éxito de mi proyecto este muestro de evidencia de lo que hago pero muchas veces sólo vemos la punta del iceberg no ven el sacrificio que había tenido la perseverancia todo ese rollo es decir que tú al igual que yo puedes hacerlo sólo debe de tomar esto en cuenta y ya con eso puedes monetizar como yo lo estoy haciendo sólo imagínate que al igual que yo tú puedes ser un referente en lo que te gusta y lo que te apasiona al igual que yo te pueda generar ingresos de forma constante y recurrente únicamente usando photoshop y por último y no menos importante que tú puedas darle identidad a tu proyecto online y bueno ahora quiero que conozco un poquito sobre mi historia mira yo no soy de que alguien súper dotado súper especial yo simplemente vamos a compartir pantalla soy un padre de familia felizmente casado en verdad durante muchos años me enfocaba a dar clases tanto de informática a niños pequeños así como también de diseño gráfico y photoshop en mi país pero tomé una decisión de dejar mi trabajo para emprender para enfocarme en mi propio proyecto que era un proyecto orientado a lo que es la fotografía escolar y la decisión aunque un tanto difícil valió la pena verdad porque pude por así decirlo triplicar mis ingresos y obviamente enfocarme a mi proyecto que es la parte más divertida de todo esto de tú lanzarte o enfocarte en un proyecto personal y pues aquí te comparto evidencia de lo que yo hacía pero ya ustedes conocen la historia de hace dos años como la pandemia arruinó muchos negocios incluyendo el mío porque obviamente las escuelas y colegios estaban cerrados y pues ya ni siquiera podía dar clases donde obviamente yo las daba y pues estaba trabado y en este contexto tenía dos opciones pues sentarme esperar que todo cambie mientras tanto iba a ver netflix o jugar videojuegos porque también soy un game pero con una familia yo no podía darme ese lujo tenía que volver a emprender y en estos momentos difíciles que muchas veces pues causan dudas e incertidumbre pues nace mi proyecto de fotoaprendizaje que se convirtió en una plataforma online donde su foco era añadir información añadir contenido de valor en las áreas de diseño gráfico fotografía y obviamente el mejor programa de todos los tiempos y fíjate lo que provoque con eso ayudar a miles de personas que a través de mi plataforma pues encontraban contenido y recursos gratuitos y pues te comento que no hay mayor satisfacción de tu poder ayudar a otro desinteresadamente y todo esto nació en plena pandemia y bueno ya vamos a comenzar con la clase ahora sí ya yo te voy a guiar pero antes mira te quiero compartir algunas recomendaciones la primera recomendación es es que tome apuntes lo que se escribe se olvida menos y trata de enfocarte en esta hora y media aproximadamente que vas a tener junto conmigo para que puedas descubrir estos cuatro pilares y que le pueda sacar el mayor provecho posible a la clase así que evita toda distracción y toma apuntes también te recomiendo que descargues el libro de trabajo o el cuaderno de trabajo disponible en lo que debajo de este vídeo o también puedes escanear el código que ves aquí en la pantalla bien vamos a comenzar el pilar número uno es que con photoshop nosotros podemos optimizar nuestro trabajo y trabajar de forma increíble como un profesional imagínate sólo esto que tú puedas en tiempo récord crear 100 piezas gráficas ya sea para instagram si eres community o si eres diseñador crear diferentes piezas gráficas en tan sólo minutos vamos a ponerte sólo 5 minutos sería increíble interesante y esto es lo que está viendo acá y no se necesita mucha cosa ni un conocimiento amplio mira está 100 piezas gráficas la puedes hacer en 5 minutos sólo con una planilla o una plantilla de photoshop y también con un documento base de microsoft excel juntas estas dos cosas y tarán puedes crear cientos de archivos de una forma automatizada rápida y sencilla increíble verdad y esto yo lo aplico en mi negocio de fotógrafía escolar obviamente tenía exceso de trabajo porque tenía que ir a los colegios a tomar la foto luego entonces sentarme en mi casa al proceso de postproducción que consistía en retocar la foto ponerle a el logo del colegio el curso del niño en todo eso esto se solucionó de forma exponencial gracias a este proceso automatizado de photoshop así que el pilar número uno es la automatización y bueno el pilar número 2 y es que photoshop tú puedes aplicar los conocimientos adquiridos del programa a cualquier idea de negocio mira no quiero abundar mucho sobre esto si no quiero mostrarte un testimonio para que tú veas como gloria es corporal ha hecho eso en su proyecto la fábrica de chulería veamos este testimonio bueno ciertamente emprender no es nada más y si ciertamente fuera fácil hubiese mucho mejor actualmente no es personal que inicia dan el paso pero desde que tienen el primer inconveniente se detiene a veces también se dejan influenciar con los comentarios de los demás que te dicen que tú no puedes que tú no tienes el talento para eso que depender solamente de un emprendimiento es muy difícil y eso es uno cuando tú suele tomar esos comentarios son lo que te frenan pero cuando tú de corazón de corazón tú sientes algo tú sientes algo y tú sabes que ese algo es lo único que puede cambiar tu situación actual independientemente de los de los comentarios de los momentos de las dificultades tú te aferra a ese sueño y ese sueño viene siendo como tu hijo que tú nunca lo vas a dejar solo entonces eso es lo que te empuja bueno y anteriormente yo era empleada en una empresa privada y por así decirlo el tiempo que yo tenía era muy importante cuando yo vi que en ocasiones yo necesitaba hacer una dirigencia tenía algún proyecto y no dependía de mi tiempo esas fueron las cosas que me lanzaron herramientas así que yo decidí yo tener y crear mi propio empleo en algo que yo ame que yo disfrute y sobre todas las cosas que a mí no me dé pesar yo quedarme trabajando 5 horas extra 3 horas extra porque yo sé que es para lo mío a partir de ahí a partir de ahí yo renuncio de mi trabajo a pesar de que quizá ha ganado mejor y justamente cuando entro aquí con la flexibilidad del tiempo la disposición amanecer me lanzo llego a donde llego y ahora por así decirlo es lo que es la fábrica de chulería entre otros proyectos que nacen del mismo por ejemplo un cuadro collage dependiendo la cantidad de fotos yo lo hago aproximadamente media hora vamos a poner y si por ejemplo yo tuviese que recortar las fotos porque el cliente me entregara las fotos físicas y yo tuviese que pegarla a mano me demoraría aproximadamente una hora y media pero gracias al programa yo puedo pegarla no tengo que utilizar ella ni nada por el estilo y solamente tengo que imprimir si por ejemplo yo tengo que editar 50 fotos en photoshop si yo no tuviera por ejemplo uno de los filtros que utilizo ya sea para poner la marca de agua en dos minutos gracias a que yo utilizo la automatización pero si yo tomaría las 50 fotos uno por uno y la pusiera foto por foto me tomaría aproximadamente dos horas entonces la diferencia es mucha bueno en primer lugar con la ayuda de dios en un año me veo siendo al 100% independiente con personas que me ayuden con un taller súper más grande y impartiendo talleres y impartiendo talleres en un lugar por así decirlo de mi propiedad en dos años mediante me veo con otras utilizar y en tres años me veo siendo internacionalmente es decir la fábrica de chulería va a tener una social en cada país bueno excelente tanto así que dos años después aún el profesor johnny y yo lo mantenemos en contacto yo a él lo admiro muchísimo porque es una persona muy insistente es decir en cuanto a sueños siempre está ahí 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 y realmente es una de las personas que me inspira tanto así que de los puntos que yo hice ahí en este lugar con el único profesor que yo mantengo comunicación es que pues con el profesor john el que siempre tiene algo que aportar un consejo para dar una partida para dar excelente excelente imagen no se lo mando a decir con nadie muy bien estimados ahí pudimos ver el testimonio de gloris corporán que es la fundadora de la fábrica de chulería y bueno te comento que ya glori cumplió una de las metas que tenía aquí y ha creado un instituto donde enseña la creación de artículos personalizados llamado chulería academy es decir que glori ha entendido lo que es el valor de establecer una meta y sacrificarse por esa meta ser perseverante y no escuchar voces extrañas que muchas veces te desalienta bien es un testimonio que hay que admirar y por eso te lo quise mostrar porque ella aplica sus conocimientos de photoshop a cualquier negocio ya no se limita solo al uso de cámara de hecho te recomiendo que no uses plataformas de plantillas automatizadas porque te limita mucho sobre todo con el tema de la creatividad y así como tú buscas algo prehecho le hace cambios sencillos hay miles de personas que hacen lo mismo y no tiene el mismo impacto visual en tu marca cuando una persona ve lo que hace con respecto a creación de piezas gráficas así que al igual que glori lo hizo pues te animo que tú lo hagas y que con photoshop pues puedes aplicar estos conocimientos a cualquier idea de negocio ahora vamos con la recomendación o con el pilar número 3 y bueno este pilar número 3 consiste en que nosotros podemos dominar el photoshop en diversas áreas nosotros podemos ser bueno obviamente en una área en concreto y pues abarcar otras aristas o otros puntos que tiene el photoshop es decir photoshop no solo se elimina al diseño gráfico el photoshop también abarca lo que son áreas vinculadas con lo que es el dibujo digital lo que es la edición y animación de vídeo lo que es el retoque fotográfico lo que es los procesos automatizados es decir que con photoshop yo puedo hacer esto puedo trabajar con lo que es el tema de postproducción o de retoque fotográfico como ves en pantalla también puedo crear lo que es el tema de fotomontajes como ves acá verdad mejorar con pocos pasos el aspecto visual de una fotografía puedo crear piezas gráficas desde cero sin dependencias de plantilla como lo ves en pantalla y esto que ves acá son estudiantes ni siquiera son trabajos de mi autoría sino estudiantes que he tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos con photoshop bien vídeo y 3d es decir que con photoshop tú puedes crear una animación parecida a esta que ves acá interesante verdad que sí bien y lo mejor que tiene photoshop es que es un programa muy fácil de utilizar no sé de dónde ha surgido estas ideas que photoshop es un programa difícil y aquí yo te quiero mostrar una evidencia de lo fácil que el photoshop verdad aquí tenemos un vídeo rápido de mi niño de 8 años mauro donde él pues te va a explicar cómo hacer un fotomontaje paso a paso bien y pues si un niño de 8 años puede hacerlo pues porque tú no es un asunto de a lo mejor eliminar esas ideas que hacen que photoshop sea un programa difícil para ti y nada que ver si mauro como lo ves aquí en pantalla puede manipular el programa tú también podrás hacerlo porque es un programa fácil y que además abarca diversas diversas áreas del conocimiento o del saber la cual ya se te ha mostrado anteriormente bien vamos a contar entonces con esta masterclass de los cuatro pilares para monetizar el photoshop y bueno más evidencia de adolescente que ha tenido la oportunidad de darle clases de diseño y en este caso pues ellos prepararon un juego de mesa desde cero incluso lo imprimieron y lo hicieron creativo a temático bien me gustaría saber cómo van verdad ya hemos visto tres pilares interesantes y ahora viene lo que es la parte más interesante en la parte más interesante la parte de la monetización bien cuando el photoshop te da una rentabilidad económica que te permite suplir o cubrir tus gastos personales ahorrar una entrada extra como tú lo quieras ver ofrece tu servicio de manera correcta la parte más divertida es generar ingresos con photoshop tú puedes vender tu servicio a través de la internet páginas como fiber people pro hardware contrata punto 2 work cana y demás te permiten hacer eso y con paciencia con perseverancia y mostrando o brindando servicios de calidad que puedes posicionarte en cualquiera de estas plataformas fix de foto también en caso de que tu nicho sea la postproducción o el retoque fotográfico también en mero tú puedes trabajar como un fotógrafo freelancer e incluso retocar fotos que hayan tomado otros colegas y que estas personas te gestionan lo que serían los clientes también en fotos son nosotros podemos crear recursos y venderlo a través de páginas como un robot o creative market por ejemplo fíjate lo que ha hecho cruz digital art production él ha creado un paquete de pinceles en photoshop y lo ha subido a lo que es un robot y lo está vendiendo y fíjate la cantidad de personas que lo han valorado y usted me dirá bueno y yo voy a durar un tiempo x para crear como ves acá 220 pinceles pero toma en cuenta que es algo que tú lo hace una vez lo sube a esta plataforma y si en verdad ayuda a otros te lo van a comprar y esto es lo que se conoce en el mundo de la finanza o ingreso pasivo algo que genere ingreso automáticamente y de forma constante así que ahí está la evidencia como yo lo hago porque también quiero explicarte mi proceso y de paso recomendarte que te enfoque es sólo en una técnica de monetización en una primero puede ser más adelante dos o tres pero cuando hayas verdad ha perfeccionado una yo lo que hago es escribiendo infoproductos o cursos en diferentes plataformas y qué es esto de infoproductos o cursos bueno fíjate acá yo he creado un curso de excel para los negocios y cuando alguien quiere aprender excel con esa temática pues mi curso aparece en los primeros lugares si tú quieres a la prueba pausa el vídeo o sal de esta presentación entre la página web y udemy escribe excel para negocios y vas a ver mi curso en la plataforma udemy tú también puedes hacer eso sin ningún inconveniente o también a través de otras plataformas como hotmail es quitar vi tu torti a word edutin o tutelos plus claro siempre va a venir excusa cuando hablo hablo de crear el curso porque me dirán bueno es que tú no es que yo no tengo a este este estudio como tú lo tienes johnny bien lindo con con luces con una cámara buena todo ese rollo yo no comencé así mira tú puedes comenzar con tu teléfono tu teléfono de gama alta que graba a 4k que sólo te limitas a subir memes o entretenerte a través de las redes sociales tú puedes comenzar con esto ah bueno yo ni por qué no tengo micrófono como este que tú tienes este blue jet y tú puedes comprar un micrófono de solapa lo puedes comprar y mira el precio 2 dólares increíble y comenzar a crear tus grabaciones con eso si no tienes luces puedes crear una luz casera yo he creado un curso completamente gratuito tú lo puedes escribir en google creación de estudio fotográfico con recurso casero y lo puedes tomar o si no un truquito es ponerte frente a una ventana que será la mejor fuente de luz en este caso no tengo presupuesto lo mejor para comprar un programa de edición de vídeo como premiere mira todos estos programas que ven acá como davinci o veces estudios que en the light son programas gratuitos de código abierto que lo puedes utilizar grabar tus vídeos y editarlos sin ningún inconveniente y sin pagar ni costos mensuales ni una suscripción anual bueno aquí tenemos el resumen ya de lo que sabes hasta el momento de lo que hemos visto ya tú conoces los procesos más eficaces utilizados por los profesionales ya tú sabes que puedes abarcar diferentes áreas en photoshop y claro focalizarte en una sola ya sabes que los emprendedores como gloria incorporan utilizan photoshop en su marca personal en su proyecto personal y por último ya aprendiste diferentes estrategias de cómo monetizar el photoshop que créeme es la parte más divertida de todo esto posiblemente tenga muchas preguntas demasiada información que muchas veces no se procesa tan fácilmente y es por eso que presta atención porque te quiero presentar algo te quiero presentar una formación que te va a ayudar pues a conseguir este resultado que yo y otros de mis participantes lo han hecho en que vas a descubrir cómo convertirte en un maestro de photoshop y si lo decides tú si lo decides tú generar ingresos recurrentes la formación que te va a llevar de cero aspecto no te preocupes si no tienes conocimiento previo y finalmente construida con resultados reales quiero presentarte un proyecto que me tomó meses en hacerlo con mucho cariño y amor para que tú puedas escalar como yo lo he hecho y es el máster de photoshop bien estás preparado para ver qué hay dentro de esta formación mira te comento que comenzamos con el curso photoshop para bebés es un curso donde te enseño a pasitos debe ver la interfaz gráfica de photoshop y con estos conocimientos una vez aplicado podrás crear fotomontaje de forma fácil y sencilla y con un nivel profesional y bueno si lo tuyo es el diseño digital pues el curso photoshop para diseñadores te va a ayudar a conseguir esta meta porque no sólo abordamos la parte técnica de photoshop sino también conceptos vinculados con el color tipografía la guía composición verdad y todo eso con recursos para practicar y descargar bueno si tu foco está orientado lo que es la postproducción pues photoshop para fotógrafos te va a ayudar a lo que es el tema del retoque fotográfico para mejorar tus fotografías y que tengan un mejor impacto visual en tus redes sociales por citarte un ejemplo bueno si el dibujo es lo tuyo pues el curso photoshop para ilustradores para el dibujo digital pues también está incluido en este máster de photoshop es un curso que vas a aprender a dibujar incluso sin tener la necesidad de tener una tabla óptica porque enseñamos también lo que es el concepto del dibujo digital con lo que es un mouse o ratón bien aunque esto parece difícil de creer wow photoshop edita anima vídeo 3d si photoshop lo hace y lo hace muy bien para hacer un programa que ese no es su fuerte en este curso photoshop para el vídeo la animación y el 3d se debe enseñar a animar de una forma fácil y sencilla y bueno este es uno de los cursos que más me gusta porque me ayuda a ahorrarme mucho tiempo a través de los procesos automatizados que tiene photoshop photoshop tiene aproximadamente 10 técnicas o 10 procesos automatizados y a través de este curso lo vas a aprender todo explicado de forma detallada para que lo puedas comprender y sobre todo aplicarlo en tu proyecto imagínate esto que puedas crear 100 piezas gráficas para tus redes sociales en sólo minutos con esto ya te he mostrado que puedes lanzarte sin ningún problema en cualquier proyecto personal y monetizar el photoshop como yo lo estoy haciendo y otros también participantes que te lo muestre en el principio de la presentación pero quiero añadirte complemento para garantizar que sé que si vas a lograr esta meta mira este manual de photoshop es un ebook que lo puedes llevar en tu teléfono y en cualquier espacio que tenga libre puedes estudiarlo y es recomendado para principiantes para que puedas estudiar el photoshop desde la comunidad de tu móvil a través de la lectura también tenemos una más tecla donde te enseña facturar a través de estas plataformas bien es una forma de generar ingresos pasivos a través de tu casa y usando la internet este curso no te vas a sentir solo uno de los aspectos negativos que tienen los infoprodutos o los cursos pregrabados es que el participante se siente como si estuviera viendo vídeos de youtube pero este no es así porque tenemos una comunidad privada donde todos nos ayudamos ahí tú puedes compartir tus prácticas yo también ahí respondo como lo ves acá nos ayudamos entre todos aquí la meta de este grupo es que todos podamos ayudarnos no es criticar no es sentirnos mejor que otros nada que ver sino que todos podamos ayudarnos y ahí también yo estoy para responder cualquier duda o pregunta bien también te quiero compartir solo para uso educativo algunos proyectos que yo tengo en formato de photoshop para que tú puedas ver cómo yo ordeno en lo que son los documentos de photoshop con respecto a capas grupo de capas y cómo dispongo ese elemento para cuando tú tengas la oportunidad puede hacer un proyecto digamos a gran escala pues ya tenga una base o una referencia ahora tenemos lo que es el pad de herramienta más de 5000 recursos para que puedas convertir tu photoshop en un súper photoshop desde pinceles patrones estilo de capas fuentes tipográfica este recurso van a estar disponible para ti de forma rápida y sencilla descarga directa bien todo esto fíjate que todo el contenido que tiene esto te va a convertirse o que si es un experto de photoshop pero obviamente no es una formación libre de costo verdad pero ponte tú a pensar qué costo tendría una formación tan completa como ésta pela todo esto que te va a permitir aprender el programa en cualquiera de las áreas de interés y lo más importante monetizar generar ingresos desde tu casa siempre cuanto tú te lo propongas tú estarías dispuesto en verdad a invertir en tu futuro a lo mejor mil dólares pudiera costar 500 dólares o en una universidad cuánto costaría todo este paquete de curso mire un precio bueno sería para estos 200 450 o hasta 350 dólares por lo que te voy a ofrecer pero a partir de este momento y por tiempo limitado pues el máster de photoshop estará disponible a este precio para que no tengas excusa y puedas yo que sí lograr la meta de monetizar el programa y además si compras este curso en la próxima cuatro horas tendrás también de forma gratuita mi curso de fotografía digital es decir que si eres amante a la fotografía a la cámara pues en este curso te voy a enseñar a usar tu cámara en modo manual y otras técnicas vinculadas con la fotografía como son composiciones como configurar luces de estudio todo eso incluido en este curso para las primeras personas bien y esto es lo que forma el máster de photoshop un curso que no es sólo vídeos y ya es un curso que está construido con resultados reales a través de práctica de comunidad privada seguimiento y con vídeos pregrabados con lecciones fáciles de entender y de manera sencilla y bueno te comento que mi mayor vocación es el maestro y qué bueno que he tenido la oportunidad de empaquetar por así decirlo todos mi conocimiento en este paquete de photoshop para ayudar a jóvenes emprendedores y bueno quiero aprovechar también compartirte otro testimonio esta vez el de yamil sánchez veámoslo bueno yo tuve una niñez muy vamos a decir muy completa crecí con mi familia totalmente completa mi papá mi mamá mi hermana fue algo muy bonito yo tengo 31 años ahora mismo vivo con mi mamá y con mi hermana yo soy licenciada en publicidad mención diseño gráfico este ahora mismo estoy trabajando en una editora encargada de hacer libros de texto de educación básica y también en material educativo bueno cuando por ejemplo hay una persona que tiene una empresa y está comenzando y no tiene recursos para contratar a un diseñador para que le maneje las redes entonces esa persona aprende photoshop eso se resuelve la vida porque lo que él no tiene no tiene recursos entonces va a aprender algo que le va a ser útil para su empresa para que esté y no va a tener que pagar ésta hay excelente color por lo menos por el lado de ser humano excelente ser humano muy buena persona una persona sumamente humanitaria si él te puede ayudar en lo que sea que ayuda y no nada más eso que se puede conversar de lo que sea con el profesor y te pueda un consejo y eso sabe que ahora mismo es complicado porque la gente está cada quien en su mundo y no le interesa por el otro y como profesional buenísimo que no tengo que decirlo que eso es obvio porque ha logrado emprender y tiene muy buenos proyectos o sea que excelente persona las feras saber fotos eso una abre puertas todos ayudan muchísimo porque en lo más mínimo hasta en un cumpleaños que necesiten algo de ti tú puedes ayudarlo por ejemplo mi hermana está haciendo planes de boda que es todo esto ya estoy a mí ahorita salgo yo está poniendo globo y cosas a mí me emplearon por un trabajo de vamos a decir evitar unos libros que anteriormente ya se habían hecho pero cuando aprendí photoshop ellos vieron que yo sabía hacer más cosas porque yo tenía un contrato solamente para editar eso y al yo aprender a hacer más cosas con photoshop ilustraciones lo de las fotos el ellos me dejaron porque mi trabajo era necesario al yo ir aprendiendo ellos decidieron dejarme porque había muchas cosas que la empresa necesitaba que ellos consideraban que yo se la podía hacer una es que vamos a decir que era más sencilla ahora mismo donde yo trabajo y hacen catálogos y revistas y ese tipo de cosas entonces mediante el curso que yo tomé yo aprendí a editar las imágenes a modificar las entonces todas las fotos que se toman para el catálogo yo las tomo y yo la modifico pero por la envase a la al conocimiento que yo adquirí del profesor entonces eso es crucial en lo que yo estoy haciendo ahora mismo si yo no hubiese aprendido eso o sea no va a poder trabajar y la otra es que a mí siempre me ha gustado la ilustración como me gusta la pintura siempre me ha gustado la ilustración yo necesitaba aprender photoshop porque muchas de las ilustraciones y muchas cosas que se hacen para que las ilustraciones queden realistas y mejor se hacen en photoshop y yo como tomé esa clase con el profesor ese curso yo pude aprender a hacer ilustraciones muy bonitas bueno yo hago yo creo que ahora mismo estoy haciendo de todo yo hago tarjetas yo hago libros catálogos yo me encargo de diseño editorial el diseño gráfico y el diseño de ilustraciones de todo yo no puedo decir yo hago esto nada más porque yo me encargo de crecer en muchas áreas porque a mí me gusta todo es bueno el último proyecto que yo tuve que lanzaron ahora fue un rompecabezas la figura del mapa de república dominicana y era para los niños es para los niños entonces esa rompecabezas tiene muchísimas ilustraciones que son vamos a decir monumentos históricos y ese tipo de cosas la fauna la flora de cada provincia y por photoshop yo pude hacer las ilustraciones de todo ese mapa todas las ilustraciones ese tipo de cosas que yo haga extra que no sea solamente de diagramación me las pagan a partes y lo que aprendí me funciona de muchas maneras muy bien muy bien aquí tenemos el testimonio también de yamil sánchez que también tuve la oportunidad porque los créditos siempre son de esos emprendedores yo tuve la oportunidad de por así decirlo añadirle esos conocimientos de photoshop pero yo han tomado la decisión de emprender bien ahora mismo debe de tener muchas dudas pero si quieres el curso no pasa nada que puedes probarlo a confianza te damos siete días para probar con devolución del 100% de tu inversión así que puedes probar estás libre de riesgo hola esto es un resumen de lo que te vas a llevar photoshop para bebés photoshop para diseñadores para fotógrafos para el dibujo para la edición de vídeo 3d para automatizar vas a tener tu certificado de participación vas a tener como bueno el curso de fotografía digital vas a tener lo que es un ebook de photoshop para principiantes mis proyectos secretos acceso a comunidad privada para herramientas y también programa de afiliado todo eso con módulos pregrabado ya es decir que tan pronto hagas la compra pues vas a tener acceso a todo el contenido del máster de photoshop bien si te pones a pensar esa cantidad es menos de un dólar al año bien y cuántas veces gastamos un dólar en un café o en otra chuchería por así decirlo bien y debe de tomar en cuenta y es algo que hacen todos los emprendedores invertir lo que es conocimiento el conocimiento abre puertas cambia tu mente y cuando tu mente se expande no vuelva atrás esto fue lo que me permitió a mí pues dejar mi trabajo y lanzarme a mi proyecto personal que como lo ves ha dado buenos resultados bien master de photoshop aquí está el paquete completo sólo por tiempo limitado aquí es el precio sugerido de promoción y presta mucha atención que no sólo te vas a llevar los conocimientos de photoshop para aprender una habilidad ya sino que también vas a ahorrar tiempo y dinero si no lo quieres tomar no pasa nada porque a lo mejor le pagas un tercero porque no te interesa pero fíjate en esto considera esto mira que si tienes un proyecto tiene que darle forma debe de darle identidad crear piezas gráficas y si lo haces con un tercero pues vas a pagarle o con una agencia y tienes que aplicarle tu idea y muchas veces esa idea que tú le explica a esa agencia o ese diseñador no va acorde con lo con tus intereses a veces pierde mucho tiempo y dinero en ese proceso bien además si tienes alguna duda o pregunta pues en este número que vas a sacar vas a tener lo que es soporte en vivo para poder ayudarte con lo que es la adquisición de esta formación que puedes probar a confianza porque te damos siete días para probar y bueno espero que te haya gustado esta clase independientemente adquiera la formación o no para mí ha sido un privilegio y un placer poder compartir este conocimiento y lo más importante que lo puedas poner en práctica así que te veo en lo que es el máster de photoshop y hasta otra más de clases chao chao